Garrett, no, 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 vale Vámonos aquí Pero objetivos, guau, tenemos aquí... Vale, vale, vale Caraputada Vale A este le podemos hacer un... un cabo que veis aquí es muy alto, ¿no? ¿Qué obra ha sido de los vendedores de potaje? Hostia, de aquí si pudiéramos tirarnos, no veas, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que no tengo ganas de pasar por la ventana, así que... Creo que... no sé si me voy a matar, pero... ¡Boh! Vale, 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 vale No pasa nada Vale También nos va a dar un sur, ¿eh? Vale, pues tenemos que salir... Y supongo que tendremos que volver por donde hemos venido, ¿eh? Vale, mantener Alzar Vale, 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 vale Mantener Alzar Venga Es bueno, ¿eh? Este paso Joder, si hay alguna que cuesta, una barbaridad, ¿eh? Venga, hombre Mete la mano debajo Joder, tenemos una aquí abajo, ¿eh? Que no nos vea, tío Vale, a ver El mapa Objetivos Vamos a poner este Sí Vale Ahí sí podemos Joder ¿Qué coño me ve, tío? Le voy a decir que es a mi manera O a la manera del varón ¿Eh? Tú tienes pasta, tío ¡Uy, hijo de la gran puta! ¡Hala! Póngate la porra ¿Tú no tienes dinero? Este no tiene nada, el cabrón Vale Venga Venga, vamos de cara al lío Cien metros ¡Uf! Ya podemos correr, ¿eh? Siempre que nos sea posible ¿Has echado un vistazo Al ayuntamiento de la guardia? Claro Hay mucha seguridad Como bien suponías ¿Y el busto del varón? De oro macizo Vale una fortuna Aunque tenga la cara de Northcrest El problema es que por las noches Guardan el busto Con un mecanismo especial De seguridad Mierda Demasiado arriesgado Cancelaré el trabajo Que cuelguen a otro ladrón Por intentar robar el busto del varón Uf, hemos vuelto a caer, ¿eh? Vale, no, no, no ¿Qué hace Lady Medigol Con uno de esos brazaletes de serpiente? ¿No sabe que están malditos? La verdadera pregunta es ¿Lo tenía antes o después De que su marido Se fuese al otro bar? Eh, no podemos subir Eh, pararemos el fuego Mierda Cuidado con esta, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale Me quedó claro, ¿eh? Cabrón Y vaya pedazo de espada que tiene Aquí tiene una bolsa, ¿eh? Bien Vale, venga Me indica por allí Para ir por allí Yo creo que tenemos que acceder Por alguna de estas ventanas, ¿eh? Y no sé si es esta Qué manía de que se vaya al mapa, ¿eh? Quizás, quizás es esta Sí Vale, vale, vale Puede ser que sea esta, ¿eh? Cuando hace el cambio este Es porque cambiamos de mapa Está bien indicado, ¿eh? Ahora que lo llevas tiempo jugando Está bien, está bien, está bien Está bien montado, ¿eh? Venga, vale Sí, sí Por aquí cambiamos, ¿eh? Ya me acuerdo, ¿eh? Mira, hijo de la gran puta, tío Te voy a meter un flechazo Que vas a flipar, tío Cabrón Por tanto chafardear Mierda Hay que salir de la luz, tío Si no me ve Necesito, compañero Necesito, compañero ¡Socorro! ¡Hay alguien en el suelo! Por favor No me mates Hostia puta Qué buena, ¿eh, tío? Estas flechas son buenísimas Venga, vámonos Vale, va a ver su ribera calle del brillo, ¿eh? Vale Vale Muy bien La ciudad, mercado de piedras Sí Venga, perfecto, ¿eh, chicos? Vamos a ver Venga, perfecto, ¿eh? Venga, perfecto, ¿eh? Vale chicos, a ver Vamos a mirar un momento Los objetivos que tenemos aquí A ver, ver mapa Vale, porque os voy a hacer otro Hostia, si que nos fuimos lejos Vale, os voy a hacer otro último capítulo Vale, que tenemos aquí Héctor, vale, la misión de Héctor Y tenemos Robert Botín De la tienda de la puerta del tropezón Robert Testamento de Lady Cristina La verdad es que tenemos todavía muchísimas misiones Tenemos una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, vale Y creo que sería interesante Hacer otro capítulo, vale De momento vamos a hacer esto Desactiva todas las trampas Ver detalles Vigila por donde pisas Mis chicos tienen problemas en el camino del varón Algún advenedizo Ha decidido que su ático es privado Desactiva las trampas que ha puesto Y hace que los tejados puedan ser seguros Al menos para nosotros, vale Vale, pues esto lo tenemos Aproximadamente a 43 metros Mierda puta, tío Es una gran putada, eh Porque te los acabas de cargar Hijos de la gran puta, tío A ver Por aquí a donde vamos Ah, por aquí vamos a comprar, ¿no? Sí, bien Vale, vale Echa un vistazo Vale Vale Una, vale Tope Bien Vale, bien Llenamos, eh Fecha con cuerda Gastamos muchísimas, eh Vale, un momento Disfruta Un momento, un momento Espérate Algo más Sí, algo más Comparemos un par de De amapolas Vale Disfruta Vale, muy bien Vale, ahora en un principio Podría ser Que hubiésemos superado una parte, eh A ver No Tenemos que ir para allí Y para allí no podemos subir Con lo cual Esto no sabemos ni lo que es, tío ¿Qué esto de coño era? La ciudad pague o sube No Ah, estamos en el mismo sitio Vale, vale, vale Uf Vale Vamos por aquí Vale Recuerda que tenemos que pasar por Aquí a la derecha, eh Mira, la que viene hacia aquí, cabrón Vale, vale Subimos por aquí Uf Aquí hay dos, eh Odio esta ciudad Tengo en la puta Hostia, ni se han enterado Estos de aquí, tío Se han quedado ahí en las sombras Y ni se han enterado, tío Puta madre Falta mucho para comer Tengo tanta hambre Que me comería el cinturón Hostia, puta Creo que Qué bueno, tío Vale Catorce metros Allá arriba, eh O sea que Aquí ya veo una marca Vale Mierda Mierda Pasado A ver Vale Vale, hay que subir, eh Hay que subir por aquí Vale, vale, vale Vale Aquí hay trampas, eh Vale, vale, vale Pues venga Esa es la última de las trampas Menos mal que he venido yo Y nadie ha salido herido Pues la última de las trampas Al igual Pudiera ser que ya hubiésemos Que se ha activado alguna, eh No me ha salido misión completada Qué raro, ¿no? A ver, un momento A la cara A la cuestión de muerte Vale, nos quedan estas de aquí, eh Vale, a ver, un momento Déjame mirar el mapa Vale, espera un momento Porque ahora no me dejará ver el mapa No me dejará Vale Pero salimos por aquí Vale, perfecto, eh Salimos por aquí Y... Bueno, de momento Hemos desactivado lo de las trampas, eh Está bien, está bien Una misión más Vale, lo que pasa que Uff Nos quedan cinco, eh Va, este será un poquito más largo Este capítulo último No quiero hacer dos, eh Si no se hará muy pesado Seis capítulos de misiones secundarias Creo que cuatro era lo lógico, eh Cinco Y menos mal que las otras ya las hicimos, eh A ver, surco negro Mapa Uy, nos vamos hacia allí Mierda, mierda, mierda Aquí teníamos esta, esta No, no Hay que volver, eh Aquí tenemos esta Roba el busto de Lord Alderley Ver detalles Salvar la cara Crowley e hijos son los mejores escultores que hay en el mercado de piedra El problema es que Benjamín es demasiado preciso con el cince Lord Alderley está muy enojado por la gran navia que le han puesto Y quiere que su nueva efigie desaparece Y quiere que su nueva efigie desaparezca De la cámara de los escultores Vale ¿Hacia dónde me indicas? ¿Hacia dónde? Hacia allí, eh Tenemos que volver a entrar aquí Vale, vale No me fijé, eh Que teníamos ahí Dos misiones más A ver si las podemos hacer en estos diez minutos Pasa que tarda muchísimo en cargar Intentaré quitar todas estas zonas de carga, eh Bueno, pasa que si hablo es una mierda Tampoco es mucho trozo Pero es una tocada de cojones, eh Vale Vale Creo que eso está allá abajo Yo no sé por dónde subí aquí Ah, por aquí Vale, vale Mira, ahí hay algo, eh Una moneda de oro Vale No, 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 no Que quiero bajar Vale, 22 metros Una puerta aquí, eh Cortar cerradura Eh Vale Bien Vale Bien Estas son más fáciles, eh Las últimas de la misión De, bueno De capítulo 8 del juego Eran chungas de cojones, eh Crowley e hijos Vale Déjame mirar bien por aquí Vale, vale, vale Bajando para abajo, eh Bien Bien Aquí tenemos el gusto Muy loco Vale, salvar la cara, eh Completado Joder, tío Había una trampa ahí, eh Mira, una placa Bien, eh Un gran producto Obelisco de Barnabus Norcrest ¿Y esto? Hemos desactivado la La trampa, eh Vale Diario de un escultor Nuevo documento Hasta los pedidos de lápida Están cayendo Ya no queda espacio En los cementerios Bueno, si tengo que esculpir A otro crío reclinado Sobre una lápida Creo que me voy a volver Tarumba Mi bisabuelo construyó El obelisco del varón errante Quizá yo debería Derruir ladrillos también Estos nobles Ya parecen estatuas De por sí ¿Dónde están las alegres Hijas, las yacentes Esposas, la vida De la felicidad? No, John Crowley Para ti solo gustos De viejos ceñudos Posando para sus propias Máscaras mortuorias Las voces crecen Insistentemente Dicen que la piedra De Gratscliff Se corrompió hace tiempo Por lo que tratar De esculpir belleza O verdad Con ella Es un camino De tontos ¿Vale? Camino de tontos o no Hemos completado Otra misión más Y veo que aquí No tenemos nada más O sea que Gracias por todo Pero Nos vamos por aquí ¿Aquí qué hay? Nada Vale Venga, vámonos para arriba Y antes de salir Vamos a mirar un momento El mapa Eh, no Aquí no Tengo que Ver mapa Mierda Hay que salir Cago en la puta Vale Camino del varón sur Vale, ahora sí Ver mapa Vale, tenemos esta otra misión Aquí Roba las cenizas del abuelo Ver detalles Una cuestión de muerte Una de mis clientas Se ha metido en una buena Resulta que las cenizas del abuelito Estaban con los restos De su alijo de opio Y el único capitán incorruptible De la cuardilla Le pilló tras el toque de queda Cuélate en la oficina Almacén de la calle Del mercado Y trae de vuelta Al viejo granuja Eh, vale Bien, 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 bien Tendremos al viejo granujilla A ver, vamos a ver Me indica que está Aquí Aquí de momento Parece que no hay nadie Tengo un guardia por aquí La calle del mercado, eh Me hace subir Me hace subir Me hace subir Vale, ya he visto Dónde está el acceso, eh Vale, ¿Cómo subimos aquí? Vale Aquí ya Me parece que ya habíamos subido, eh No, por aquí no Por aquí puede ser que bien Hemos subido No Mierda ¿Qué hace el equilibrio o qué? No sé si llegaré No Por aquí no debe ser, eh Por aquí tampoco A ver Déjame mirar por aquí Tiene que haber alguna manera De subir, eh Ah, vale Ya lo he visto Vale, vale, vale Ya lo he visto Es chungo Pero se puede hacer, eh Vale, vale, vale Ya lo he visto, tío Hostia, qué jodido Que es por aquí Ojalá hubiese un puesto Ah, pues no Mantener No 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 Vale, necesito acceder ahí, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Los confiscados, una pipa de opio, 12 gramos de opio Dos calabazas, una lata de leche vacía Dos arroz de miel, cinco cuartos de traseos ahumados Una urna, fianza, pagar, cinco monedas de oro Vale, una urna, es la urna, ¿eh? Donde está el muerto Pluma estirográfica Tintero Cerradura Bueno, aquí no hay nada más Mira, aquí hay otra, ¿eh? Aquí hay otro armario, ¿eh? A ver, un momento Forza cerradura, vale Igual está aquí la urna, ¿eh? Vale, bien Mírala Yo creo que el cliente de vaso está más interesado en la urna Pero tal vez se me escapen los lazos familiares Vale Completada, ¿eh? Una cuestión de muerte, ¿eh? Vale, bien Y ahora ya puestos Forzaremos aquí Uf, cinco, tío Mierda Mierda Vale 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 Falta una, falta una, falta una Perfecto Aquí habrá de todo Aquí, ¿eh? Vale, vale, vale 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 Venga, hay que bajar aquí, ¿eh? Vale, bien Venga, para abajo Vale Vale